Vamos a analizar a Uruguay en su partido en condición de visitante ante los ecuatorianos. Un partido en el que no había humedad, no había calor, pero sí había altura. Otra condición climática difícil para los charrúas. Vamos a empezar. ¿Cómo armó el equipo Oscar Washington Tavares para este duelo? Campaña en la puerta, línea de cuatro en el fondo, Cáceres que finalmente viene, Araujo, es una de las bajas, pero vuelve Jiménez, Diego Godín y Matías Viña. En la mitad de la cancha, Nández, Bentancur, Federico Valverde, Pajarito, una de las grandes bajas que tienen, y Brian Rodríguez. Y en el frente de ataque, Maximiliano Gómez, que tampoco está, pero regresa Cavani, y Luisito Suárez, o Luis Suárez, el jugador ahora del Atlético de Madrid. ¿Cómo empezó? ¿Cuál era el posicionamiento inicial de los uruguayos? Un posicionamiento plegado, no metido muy atrás, quería jugar en la mitad de la cancha. Vemos ahí la segunda línea de cuatro, y los dos son presa en punta, Gómez y Luis Suárez, tratando de incomodar la salida de los ecuatorianos. Estos son los primeros minutos. Pero, si les pasaba la línea de presión, había un buen repliegue. Regreso rápido de los uruguayos, buen volumen defensivo, ahí vemos seis jugadores charrúas, ya en posiciones defensivas, ante el acoso y ante la profundidad de los ecuatorianos. Cuando Ecuador ya se toma el control del juego y empieza a comprimir a Uruguay, Uruguay no tiene problema y sabe jugar ya no plegado, en la mitad de la cancha, sino replegado, sus dos líneas de cuatro, y las vemos muy cercanas, no permitiendo el juego entre líneas y obligando a Ecuador a circular la pelota de un lado hacia el otro. Ecuador tiene velocidad, tiene potencia, pero en este partido mostró también que elabora el juego, una selección en construcción. Nos vamos al minuto ya más adelantado, minuto cinco, para ver nuevamente que no solamente están replegados sus dos líneas de cuatro, sino que ya Gómez y Suárez empiezan también a defender en campo propio. Es un equipo que defiende o plegado o replegado, y que no tiene ningún problema en concentrar su fuerza defensiva en sus zonas más posteriores. El partido ya está 1-0, minuto 19. ¿Qué hace ahora Uruguay? Uruguay empieza a hacer vigilancia alta para obligar a dividir al varón a los ecuatorianos. Gómez sobre un central, Suárez sobre el otro central, y me parece que este es Valverde sobre el jugador, el volante, que se retrasa para tratar de dar salida. Lo que quiere Uruguay es que reviente la pelota a Ecuador para en esa dividida, por grupulencia y por juego aéreo, recuperar la pelota. También atacó, lo intentó hacer, bueno, marcó goles en la altura de Quito. Y aquí vemos esta disposición ofensiva, muy importante estos dos hombres abiertos, los que tienen el asterisco azul, dando amplitud, y la movilidad de Gómez y de Suárez, tratando primero de jugar entre líneas y de desajustar a los centrales del conjunto ecuatoriano. Aquí el espacio lo generaron sobre el sector izquierdo con la caída del número 11. Esos fueron los intentos de la selección uruguaya, no le resultaron, fue derrota ante Ecuador, pero quería mostrar más o menos cómo planificó, cómo planteó el partido del maestro Tavares en la altura de Quito. Ahora va, o ahora juega en la humedad y el calor de Barranquilla.